Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Experto Animal. Hoy hablaremos del Cavalier King Charles Spaniel, una raza canina especialmente sociable y cariñosa. Esta raza es originaria de Inglaterra y los primeros ejemplares se remontan a los tiempos de Isabel I de Inglaterra. Es probable que fuera el resultado del cruce entre pequineses y perros de aguas japoneses. Fue particularmente popular en la monarquía inglesa, pero especialmente apreciado por Carlos II, quien no podía separarse de sus perros ni en las reuniones estatales. Actualmente es una de las razas de perros ingleses más populares y queridas, también en España y Latinoamérica. El Cavalier King es un perro de tamaño pequeño, bien proporcionado y de aspecto tierno. Sitúa su peso entre los 5 y 8 kilogramos y su altura a la cruz es entre 30 y 33 centímetros. Destacamos también su manto, liso y sedoso, que además presenta flecos en las orejas, la cola, las extremidades y el tronco. Siguiendo con los colores del manto, la FCI, reconoce 4. La raza Cavalier destaca por su carácter alegre, amigable y dócil. Se adapta a todo tipo de familias, desde aquellas que tienen niños pequeños hasta aquellas que cuentan con personas mayores. Son ideales como perros de terapia asistida. Si bien no son especialmente nerviosos, sí son perros activos y juguetones, por lo que debemos ofrecerles un estilo de vida activo, en la medida de lo posible. Suele relacionarse estupendamente con otros perros y animales domésticos, siempre que se preste atención a su socialización. La falta de ejercicio puede provocar la aparición de sobrepeso y obesidad en nuestro Cavalier King, por lo que recomendamos un mínimo de 3 paseos diarios y ejercicio físico. También será básico cuidar su manto con un cepillado regular, cada 3 o 4 días mínimo, y bañarle cada 1 o 2 meses. La educación del Cavalier King Charles Spaniel es bastante sencilla. Empezaremos en su etapa de cachorro, socializándolo y empezando con la educación básica, como orinar en un periódico y posteriormente orinar en la calle. Más adelante, haciendo uso siempre del refuerzo positivo, empezaremos con la evidencia básica, que incluye el sentado, el tumbado o el quieto, entre otros. Durante toda su vida, incluso en la vejez, le proporcionaremos también ejercicios de estimulación mental para mantener su mente activa. La esperanza de vida del Cavalier King se sitúa entre los 9 y los 14 años, debido a su alta predisposición a padecer diversas enfermedades hereditarias. De entre las que destaca la syringomielia, se estima que alrededor del 33% de la población de Cavaliers la padecen y es especialmente dolorosa y grave. También tiene tendencia a presentar otras enfermedades degenerativas graves. Por todo ello, te recomendamos visitar al veterinario cada 6 meses, seguir el calendario de vacunación y las pautas de desparasitación. Todo ello te ayudará a prevenir y detectar rápidamente cualquier enfermedad. Si te ha gustado este vídeo, danos un like, suscríbete y explícanos qué te ha parecido esta raza. Recuerda que puedes hacernos peticiones para futuros vídeos. ¡Hasta la próxima, expertos!